El que es lo que es Es un caso madre, esto no es todo nada Campeando el oro y campeando toda la mierda del diablo Es lo que es Que es lo que es Ate lo mirate que tienen Que se arman, número 2 La vida Realmente Tu squad mate es back on station Good work Ya viene y se van a ver cariño Ya está ahí Ya está un plomo que está en todos lados Voy a hacer así Vamos ríganme el lado Vamos Toma acá de junto No hay gente que está ahí Sí Confirma Located the rest of them Fire sale active Buy station prices have been reduced Fier sale active Buy station prices have been reduced Ya está un saludo Barroco Barroco A US La esquina Es un poco de Esto es normal Esto compay, coge la caja de munición Wey compay, coge la caja de munición Coge la caja de munición, mi amor Alfredo compay Hermano wey, allá aquí Mira, 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 la caja de munición Hermano, mi amor Arriba Tierno Oye, mi amor está bien está bien, está bien está bien está bien que baja, que baja cae se está acabando corre, corre corre, corre no, no, no 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 ¡Gracias!